¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los tipos de areneros que hay para nuestros gatos y vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes que tienen unos respecto a otros. ¡Vamos allá! Aquí tenemos a Zuli, que le gusta mucho estar en el lavabo ahora que es verano, ya que parece que está más fresquito. Y aquí os voy a enseñar el último arenero que les hemos comprado, que estamos muy contentos con él, y os cuento un poco de qué va. Este tipo de arenero tiene el agujero, como veis, por arriba, pero después tiene esta otra parte con agujeritos. Esto sirve para que el gato entre por ahí, haga sus necesidades en arena, lo entierre, y cuando salga, todas esas piedrecitas que se les suelen quedar en las patas, que las dejan luego por ahí por toda la casa, al pisar por ahí se vuelven a colar por esos agujeros y toda la arena que se les quedan las patas queda dentro del arenero. Con lo cual nuestro gato sale limpio y ya nos deja por el suelo toda esa arenilla que se suele quedar. Las ventajas de este arenero son las siguientes. Mancha mucho menos. Como yo os he dicho, todas esas piedras que suelen quedar fuera, que se les quedan en las patas, o que al descarbar pueden tirarlas fuera, con este sistema se quedan ahí dentro. Les proporciona bastante intimidad, ellos suelen estar bastante a gusto. Es un tipo de arenero que, en cuanto se acostumbre, no suelen tardar mucho. Les encanta. Y como inconvenientes, es que ese agujero está siempre destapado, entonces quizás pueda oler un poquito más, pero la verdad es que no se aprecia mucho la diferencia. En el momento justo en el que acaban de hacer sus necesidades, sí que es cierto que huele, como es lógico, es que esa no se va a poder evitar nunca, pero una vez ya se pasa, eso que está ahí tapado, no sale el olor por la casa ni nada, con lo cual tampoco es un inconveniente muy grande. Aquí os muestro otro tipo de arenero, el clásico arenero tapado, en el que tiene una entrada por ahí. El tamaño es un poco más pequeño que el otro que os acabo de enseñar. Este arenero, entran por ahí, hacen sus necesidades y luego salen. Ventajas. Está tapado, tienen intimidad, están a gusto ahí dentro. No sale cuando escarban las piedras para afuera, pero sí que por desgracia, como os digo, cuando salen se les queda alguna arenilla en las patas o demás, pues se queda por el suelo. Lo bueno es que no huele tanto, ya que está cerrado, esta tapa se cierra ahí cuando ellos salen. Suelen traer filtros para que no huela tanto, pero a mí me gusta más el otro que os he enseñado. Y después, digamos que está el tipo de arenero más básico que es la bandeja, que sería como este arenero pero sin esta carcasa de arriba, solo la bandeja de abajo, que es el más sencillo y que como ventaja es un buen arenero para iniciarles cuando son gatitos, cuando están aprendiendo, es muy fácil acceder a él, solo tienen que subir. Lo malo, que no tienen tanta intimidad, hay gatos muy suyos que no están tan a gusto. Al escarbar lo pueden tirar todo fuera, ensucian un montón. Entonces, la ventaja es que es bueno para iniciarles, es el más económico, evidentemente, porque tiene menos piezas, pero es el más sucio y es el peor en ese aspecto. Después, digamos que en progresión iría este arenero, ya va tapado, manchan un poco menos, tiene más intimidad, pero sigue manchando al salir de él. Y luego, estaría, que para mí es mejor, que es este en el que entra por arriba, también tiene intimidad, queda tapado, pero al salir no manchan. Y se nota un montón, os lo puedo decir que lo he probado, llevamos ya un tiempo con él, y se ha notado el cambio muchísimo. Y después, para finalizar, también están los areneros, no sé cómo decirlo, si automáticos o robotizados. Hay unos areneros muy modernos, muy caros, por supuesto. Yo solo los he visto en internet, no he probado ninguno, que eso sí que deben de ser la caña. Son areneros automáticos, que los puedes programar y todo, para que se limpien. Ellos solo son como un robot de cocina, pero un arenero para los brazos. Ellos se limpian solos, se pueden programar, como os digo, y demás. Así que esos, no os puedo hablar mucho de ellos, porque como digo, no los he probado, pero tampoco creo que haga falta gastarse mucho dinero, porque eso es más bien para ahorrarte trabajo. Pero es que a veces nos engañamos porque los animales llevan trabajo, forma parte de tener mascotas, y deberíamos de intentar disfrutar un poco de ello, en lugar de querer quitárnoslo todo. Está claro que siempre la manera más cómoda es la mejor, pero no podemos pretender tener un gato, y no tener que limpiarle las cacas, no tener que andar dándole comer. Entonces tanta automatización, a veces, no me gusta tanto. Creo que perdemos parte de ese contacto que tenemos que tener con ellos. ¿Verdad que sí, Juli? Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya gustado. Si os ha parecido interesante, dejadme un like. Suscribíos al canal, si todavía no lo estáis. Y dejadme en vuestros comentarios qué tipo de arenero os ha gustado más, cuál tenéis vosotros, si os gustaría probar alguno distinto, y si tenéis alguna duda o sugerencia, dejádmelo por ahí abajo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!